Y pasando a otra novela, que te perdone Dios, yo no, Fausto se ha quitado la careta y ahora sí está a punto de cometer la peor de las infamias contra Abigail. ¿Será capaz de abusar de ella? Yo creo que sí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, él es capaz de... ¿Quién eres? Una mujer de la que no debiste burlarte nunca. Fausto, ¿estás aquí? Tengo a Abigail comiendo de mi mano y te puedo garantizar su odio eterno. Abigail no es nada tuyo, ¿me equivoco? No es tu hija. Abigail es la hija que tuviste con Pablo Ramos. Por fin te tengo entre mis brazos. Y tú no sabes, todas las noches que no he podido dormir pensando en ti, imaginándome tu madre. Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no te puedes entender. Yo soy villano, sí que es villano, de veras. Muy bien.